La crisis económica y el embate de fenómenos naturales obligan a los productores de leche a encontrar nuevas alternativas para generar productos lácteos sin que esto afecte al consumidor. Eric Montero de la Cámara Nacional de Productores de Leche detalló extra noticias cuáles pueden ser estas alternativas. Es una revisión sistémica de la forma como estamos produciendo para buscar alternativas vía investigación, transferencia de tecnologías, para poder implementar nuevos sistemas de producción que nos permitan tener costos más bajos y ser más eficientes y por lo tanto más competitivos. Semanas atrás cuando la tormenta Thomas impactó en nuestro país, más de 25 mil litros de leche se perdieron. Poco a poco esta cifra se ha ido recuperando, sin embargo las consecuencias de este fenómeno podrían resentirse a mediano plazo. Lo que más nos preocupa son las de largo plazo, estamos hablando en términos nuestros de 9 a 10 meses por los animales que en ese periodo sufrieron alteraciones metabólicas o que no se preñaron por ejemplo. Entonces recuerden que para nosotros que una vaca pueda parir una vez al año es fundamental porque de ahí depende que pueda producir leche. Los productores de leche acuden a nuevas alternativas ya que jurídicamente están atados de manos y no pueden afectar al consumidor con nuevos precios.